Hola querida people, nuevamente bienvenidos a mi canal aquí en Vieja que Viaja y en este nuevo video les voy a dar un super tip de un mercado que seguramente no conocen y que es baratísimo, mejor dicho regalado. Me compresé unos días un pantalón en 2 dólares. Vamos al video. Un euro y aquí sale la ticota de Vizca, a 60 lo venden en Europa. ¿De dónde eres? ¿De México? Colombia, aquí estoy con una amiga. Que nos conocimos aquí en Estambul, la pueden ver allá. Bueno, ahí se está quejando por el desorden porque estamos compartiendo un apartamento en Airbnb. Por cierto, les dejo un link de descuento aquí en la descripción del video. Más de 40 euros de descuento para su primera reserva en Airbnb. Y aparte de la cuña, tenemos un apartamento completo para nosotras. No se los muestro porque está súper desordenado. ¿Pero qué? Son dos habitaciones. ¿Cuántos que pagamos yo? Dos habitaciones. Dos habitaciones y como estamos compartiendo, pues estamos pagando aproximadamente 9 dólares por persona. 9 o 10 dólares por persona. Entonces, está súper bien y podemos cocinar. ¿Qué tal las delicias de la vieja? Buenísimo. Antes de salir, contarles un poquito entonces de este mercado. Es el mercado de Besiktas. Entonces, seguramente ustedes han oído hablar de Besiktas por el estadio de Besiktas. No, y justamente por el equipo de fútbol de Besiktas, que es uno de los más grandes aquí en Turquía. Bueno, en Turquía son locos por el fútbol. Sí, sí, sí. Falcao juegan el Galatasaray aquí en Turquía. Pero bueno, hay muchos otros equipos gigantescos y están locos por el fútbol. Entonces, sí, este es el barrio del equipo de fútbol de Besiktas, que según muchos turcos es bastante barato comprar en esta zona porque es zona estudiantil. Por eso los precios son bastante bajos. Y vamos a ir a un mercado que es el mercado de los sábados de Besiktas. Aquí yo vino, dijo que quería ir de compras. Yo dije, madre, le tengo el sitio. Y así de una vez aprovecho y les muestro a mi gente, a mi people, mi familia de YouTube, que sí se puede comprar y súper barato acá en Turquía. Además, porque Turquía es, bueno, ustedes seguramente lo sabrán, gran exportador de textiles en el mundo. Es una industria bastante fuerte y por eso la ropa es tan barata. Me dio risa porque publiqué un video súper rápido en el Instagram sobre este mercado, pues recién lo descubrí. Que por cierto, me llevó una seguidora súper linda de Dilmar. No sé si está viendo este video, pero bueno, ella me llevó, me lo presentó. Y por eso decidí hacer un video porque dije, no, pues cómo puede ser esto posible. La gente se tiene que enterar, pantalones súper buena calidad a dos dólares. Bueno, el caso es que publiqué ese video y el comentario de una hater diciéndome que, que cómo se me ocurría promover eso. Que eso era ropa traída de China y de India, que eso era de mala calidad, que eso yo no sé qué. Que mejor vayan al Gran Bazar. Yo tengo mis, bueno, mi precaución respecto al Gran Bazar, como les dije en ese video. Que es de qué hacer. A mí nunca paro en el Gran Bazar. Exacto. Cinco veces, cinco veces lo que costaba algo fuera. Entonces, como les dije en ese video de qué hacer en Estambul, ahí les dejo como, si no saben, tengo una lista entera de Turquía, pero bueno, en ese video. Digo que el Gran Bazar, pues es básicamente una trampa turística. Sí, venden muchas artesanías y muchas cosas, pero los precios están inflados al doble o el triple. Entonces, bueno, en conclusión, había publicado ese video. Voy a ponerlo acá para que se ubiquen. El Gran Bazar es tema de souvenirs y artesanías. Este es un mercado local. Los locales no compran este tipo de cosas, ¿no? Porque no son turistas, son locales. Entonces, es más cosas de vestir. Es decir, yo tengo como una teoría y es cuando uno ve las mujeres turcas, turcas, y sobre todo las señoras mayores, tapadas, que compran como locas, desesperadas. Ahí es donde ustedes saben, me pucha, esto está regalado, mejor dicho, ¡permiso que ya voy! Y ese es el super tip de la vieja que viaja, muchachos. Los tips de la vieja que viaja, si no los conocen, suscríbete a este canal. En conclusión, llevo, me pucha, llevo cuatro minutos aquí hablando popó. Vamos a salir y les vamos a mostrar el mercado de los sábados de Besiktas. ¡Woo! Mi gente, ya estamos yendo para agarrar el Dolmuz, que es como una buseta. Es como un bus pequeño que lo lleva uno de un sitio a otro donde nos llegan directamente los metros, bueno, todos los tipos de transporte que hay aquí en Estambul. Si quieren más detalles de cómo agarrar los Dolmuz, cómo usar la Estambul Kart, tengo un post en mi blog que les voy a dejar también en la descripción o en el primer comentario de este video para que porfa lo chequen, ahí les doy precios, cómo comprar la Estambul Kart, cómo funciona el metro, el Mármara, que es el tren que pasa por debajo del, imagínense, por debajo del Bósforo, etc. Vayan y chequean ese post antes de viajar a Estambul y nosotras ya vamos a agarrar el Dolmuz. Eso nos tomará súper rápido, más o menos unos 10 minutos y nos cuesta 3.5 liras. Les voy a dejar el cambio al día en que esté editando este video porque todos los días cambia, obviamente, con respecto al dólar el precio de la lira. Hay que mirar el cartel del Dolmuz a ver qué dice en la parte de adelante, pero muy seguramente este va para Besiktas. 3 liras con 50, muchachos. Eso es lo que cuesta el Dolmuz a 2020. Contarles también que el tema del Dolmuz es súper bueno también porque funciona en la noche. O sea, la primera vez que vine el año pasado que estuve dos meses viajando sola por Turquía, me quedé en una zona que se llama Kadikoy y yo regresaba de rumba y en Dolmuz me llevaba de vuelta. Así que, recomendado, no sale en Google Maps. Vamos a llegar al mercado de Besiktas de los Dolmuz. Los sábados es muy simple. Ponen simplemente en Google Maps Besiktas, se escribe Besiktas porque en turco la S, hay una S rara con un palito que se pronuncia Sh. Entonces, ponen en Google Besiktas con S las dos. Saturday, o sea, Saturday Market. Para los que no sepan inglés, entonces ponen Besiktas, Saturday Market. Google Maps tiene la ubicación del mercado al que vamos en este video, que ya casi vamos a llegar, no falta nada. Ya llegamos. Ya Julie está acá loca con los precios apenas los vio. Que la gente no me cree, la gente no me cree. Y luego van y ven y yo digo, ven, yo les dije, yo les dije. No le hacen caso a la vieja, suscríbete. Bueno, el caso es que vayan a la ubicación que Google muestra, que dice Besiktas, Saturday Market. Y van a ver un mercado de frutas y verduras. Ese no es. Vayan al segundo piso. En el segundo piso está la ropa y ya les voy a mostrar esta maravilla de precios. Como ven, entonces decía 10 liras. Miren, encontré una bufandita súper bella. Por 10 liras, eso es casi, simplemente, casi como un euro. Hay que buscar, ¿no? Hay que buscar. Pero cositas lindas se encuentran. Muchachos, miren lo que encontré. Una cosa de ciclismo, ey, esto en Colombia es muy caro. Pero miren eso, 10 liras, o sea, un euro. ¿Pueden creer eso? Ropa de ciclismo por un euro. Mejor dicho, yo no soy ciclista, pero creo que me la voy a comprar. Ojo, también por 10 liras, es que es increíble. Por un euro. Let's see. ¿You think? I think it's beautiful, yeah. Okay, modeling, modeling. Bueno, muchachos, me deberían contratar aquí la propia Andorra. Vean, ahí hasta para las más grandecitas, vean. Aquí hay para todo el mundo. 25 liras, estamos en la sección de 25 liras, o sea, 2 dólares con 50. Adivinen cuánto vale esto. Un euro, un euro. Y aquí sale la etiqueta, dice que a 60 lo venden en Europa. Vean. ¿De dónde eres, de México? Colombia. You se compró la misma porque de verdad estaba increíble. Imagínense, unas camisas. Esto de mango. Unas camisas que ven por 60 euros. Y aquí encontramos esto de mango por 5 liras, que es un euro. Ojo, un euro. No, la mitad, medio euro. Ay, sí, medio euro porque la lira ya está a 10, ¿no? El euro ya está a 10. Para que después digan que la vieja no los lleva a sitios chéveres. En tiendas europeas cuestan 6 euros. A mí me costó 0.5 euros en este mercado de visitas. Negociando una alfombra, a ver. Video, YouTube, YouTube. YouTube, YouTube. ¿Spanish? ¿Spanish name? No te voy a dar ir. Bueno, al final la convencieron. ¿Qué gente va a vender? Acá la convencieron. Está pagando con tarjeta. Porque ya dijo que no, que no, que chao, que no. Cash no cash. Le trajeron el datáfono. Bueno, conclusión. Acá está comprando. Mejor dicho, nadie se salva de las ventas de esta gente. Bueno, estamos subiendo un poco el presupuesto. Me estoy comprando, me estoy comprando esta blusita que se ve hermosa. Miren, es una tela. El señor dice silk cotton. O sea, no sé qué traduzca eso como seda, algodón, algo así. Está súper linda. Y esto ya cuesta como 6, más o menos 6 euros. Pero de verdad que se nota la tela súper bien. Dice el señor que esto cuesta 10 euros en tienda. Y aquí lo venden a 6. No sé si sea cierto, ¿no? Porque también hay que estar pilas con los vendedores que hablan mucho popó. Pero el caso es que me la voy a llevar porque me encantó. Me encantó. Mucho, 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 mucho. Llegamos a la parte de deporte. Mi ropa favorita. Porque me encanta entrenar. Bueno, hey. Tengo un video aquí en el canal de cómo entrenar cuando uno viaja sin peso. Lo pueden ver ahí. Voy a comprarme una licra acá, se las voy a mostrar. Aquí el vendedor. Pero miren, esta es la licra que me voy a comprar. Aquí está yo. Hola, hola. Hola. La gente se emociona aquí. Entonces me voy a comprar este. Miren tan lindo. Entonces es como tela dry fit. Que no lo deja uno como sudar. Dice acá el señor que es very good, very good. I love you, so siete. Entonces, bueno, me lo voy a comprar. Vale 55. Que sería más o menos como unos 5 euros. Entonces vamos a ver. Vamos a salir como gemelas. Comprando lo mismo. Si no te molesta. No me molesta para nada. Vamos a salir como gemelas. Un día de estos hacemos los bailes del... Los bailes del Tik Tok. El problema es que uno ya se malacostumbra a estos precios, ¿no? Entonces ya uno ve como 55 y uno... Uy, no, muy caro. Claro, lo va a pasar a euros y son 5 euros por una licra Nike dry fit, que es una tela que se seca súper rápido. O sea, los que hacemos deporte, de verdad, la valoramos muchísimo. La especialidad de esta cuenta, la ropa interior, vean. ¡Wow! Se puso a llover. Ha estado todo el día lloviendo. Así que este fue nuestro plan de sábado lluvioso. Ir de compras. Nos compramos muchas cosas. Hay que estar pilas porque la verdad es una tentación. Es muy barato. Estamos aquí con Yu resguardándonos de la lluvia. Y cuando lleguemos a la casa, les mostramos en conclusión todo lo que nos compramos en el día de hoy. Ya estoy un poquito despelucada y empillada. La verdad se me olvidó que les había prometido mostrarles las cosas. Pero vamos a mostrarles así nomás lo que compramos. Bueno, lo que compré yo porque Yuli está por allá ocupada. Entonces, en primer lugar tenemos esta blusita que me gustó muchísimo. Vean. Esta blusita. ¡Chan! Tiene la etiqueta. Y se vende en Europa por 60 euros. Entonces, es ropa que no pudieron exportar, digamos lo que nos dijeron. Es que tienen alguno que otro desperfecto en cosidos en algún lado y tal. Y no lo pueden exportar. Por ahí vi una vez un meme que las profesoras de inglés siempre usaban ropa desigual. Vean. Y he sido profe de inglés, o sea. Bueno, eso por un lado. Luego tenemos esta blusita. Entonces, esta ya costó 65 libras. Esos son más o menos 6 euros. Muy linda. El tipo nos dijo que es de una tienda que se llama Mavi, aquí en Turquía. Que es un poquito más cara que las demás. Pero como han visto, como ya les he mostrado, Turquía es súper barato. Este busito. Este busito que tiene unos bordados por detrás. Ese me costó 25 libras. O sea, 2.5 euros. Al cambio de hoy, claro. Esta licra. Esta me costó 50 libras. Esos son 5 euros. Quiero mostrarles nuevamente las estampitas. Bueno, no les puedo mostrar ahí. A ver, voy a voltear. Pero dice Made in Turkey. Y bueno, ya me he demorado mucho en este video, muchachos. Perdón de ahí lo largo. Pero en conclusión, todo es hecho en Turquía. Así que, como siempre. Like si les gustó ese video. Si les mostré algo nuevo que, por supuesto, no les mostrará una guía turística. Compartan este video con toda la gente que quiera venir a Turquía. Que quiera comprar baratísimo y llevarse esa maleta llena de ropa. Súper barata y súper de buena calidad. Y suscríbanse.